Definición de condiciones de vida, de la web definición.t Condición es un término que proviene del vocablo latino condicio. El concepto tiene varios usos. Cuando aparece en plural puede aludir a las circunstancias o disposiciones que inciden en el estado, la calidad o la situación de algo o alguien. Vida, por otro lado, también tiene varios significados. Se llama vida a la existencia de un ser vivo, a la forma de vivir y al tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta el presente o hasta el fallecimiento, por ejemplo. Con estas ideas en claro podemos avanzar con la definición de condiciones de vida. Así, se denomina al conjunto de factores que influyen en el bienestar de una persona. Las condiciones de vida son diversos aspectos que pueden medirse o analizarse y que determinan en parte el modo de vivir de los seres humanos. De acuerdo a sus condiciones de vida, un individuo suele tener mayores o menores posibilidades de progreso. Existen cuestiones económicas, sociales, culturales, políticas y de otra índole que determinan las condiciones de vida. Es importante considerar que estas condiciones, si bien pueden ser compartidas por muchas personas, son particulares de cada sujeto y corresponden a momentos específicos. Esto quiere decir que las condiciones de vida no son fijas, sino que pueden cambiar con el tiempo. Supongamos que un hombre vive en una casa precaria, sin cloacas ni electricidad, hasta que gana la lotería y consigue el dinero necesario para mudarse. Así, pasa a vivir en una vivienda con más comodidades y servicios. Se puede afirmar, pues, que sus condiciones de vida mejoraron a partir del premio que consiguió. De lo material a lo emocional. Es frecuente que las condiciones de vida se asocien a elementos materiales, sobre todo a la disponibilidad de recursos económicos para satisfacer las necesidades básicas, comida, salud, etc., y a las características del hogar. Esto tiene un efecto directo sobre el estado físico, pero también consecuencias emocionales. Quien no tiene seguridad económica y no consigue cubrir sus gastos elementales, como alimentación y sanidad, puede padecer problemas de autoestima, trastornos de ansiedad o estrés. Por eso, las condiciones de vida van más allá de lo material y afectan de múltiples maneras a cada uno. Encuesta de condiciones de vida La encuesta de condiciones de vida es un relevamiento que se lleva a cabo en numerosos países, entre ellos los miembros de la Unión Europea, UE. Se suele desarrollar anualmente para obtener datos que permitan medir la pobreza y conocer la desigualdad existente en una comunidad. La información que se consigue a partir de la encuesta en condiciones de vida resulta muy útil para la creación y la ejecución de políticas públicas. Cuando el sondeo revela que los vecinos de un cierto barrio tienen dificultades para acceder al sistema de salud, por mencionar una posibilidad, el gobierno puede decidir construir un centro de atención sanitaria en dicha zona. Si en otro distrito se advierte que la principal falencia es la falta de disponibilidad de medios de transporte, en tanto, las autoridades pueden trabajar para favorecer la llegada del metro o subterráneo al lugar. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí.